Yo tenía la intención de ir a Europa a ver el entrenamiento, a estar in situ, viendo cómo los entrenadores manejan a los equipos. No tuve la posibilidad de salir, pero afortunadamente un llamado telefónico a Mario Sáenz me permitió ir a ver su metodología de trabajo. Él gustosamente me abrió las puertas a San Carlos Coquindo, me mostró cómo trabajaban, cómo planificaban. Estuve prácticamente cinco meses yendo a ver su metodología de trabajo, en la cual me encantó, me gustó y está muy cercano a lo que a mí me gusta, a lo que a mí me identifica. Jan Meneses, la figura de este equipo, ¿cómo se le puede sacar más rendimiento según su visión? Porque acá lo estaban jugando como delantero, como puntero. Yo voy a tratar de hablar con Jan. Preguntar dónde se siente más cómodo, cómo él puede entregar su máximo rendimiento, en qué posición. Y así como va a ser con Jan, va a ser con todos los jugadores. Porque necesito que cada uno de ellos saque el mejor rendimiento. Y ese mejor rendimiento, cuando lo saquen, es porque va a tener un cuerpo técnico que los va a respaldar. Y va a tener un cuerpo técnico que va a hacer todo lo posible para que cada uno de los jugadores saque el mejor rendimiento que ellos han mostrado. Porque las varas, las varas no las vamos a poner nosotros, ellos las han puesto, por lo que ellos han mostrado. ¿Le gusta jugar con punteros, con liberos? ¿Por dónde va la mano de Miguel Tamera? A mí siempre me ha gustado jugar con tren en el fondo. Siempre me ha gustado jugar con un libro o dos topes. Ese es lo que más me ha gustado. Pero hay que ser flexible. En el fútbol uno no puede decir, así voy a jugar siempre. Porque lamentablemente no va a ser así. Una vez que la pelotita empieza a rodar, los sistemas, la planificación que uno ha tenido en la semana, va a variar de acuerdo a la respuesta de los jugadores. Entonces, sí me gusta un equipo corto, sí me gusta presionar, sí me gusta que nuestro arquero juegue prácticamente de libro, porque va a tener nuestra defensa, mucho espacio a la espalda, porque nosotros vamos a estar presionando. Conocedor del medio, la división, en fin, viene de un partido muy importante. Uno está con la fiesta con la coda, dos rivales que están peleando en la parte de arriba. ¿Cómo va? ¿Visar Luisa, de ahora en más, el futuro de su trabajo, ahora en la salida? Bueno, ayer fuimos a conocer las instalaciones. Yo creo que muchos equipos, muchos equipos de primera división, estarían envidiosos. Y le encantaría tener el complejo deportivo, el paño que tiene con dos canchas de pasto natural. No todos los equipos lo tienen. Y hay muchos equipos que tienen que parecer gitanos para poder tener una posibilidad de entrenar en alguna cancha, o en algún reducto que reúna las condiciones para un fútbol profesional. Afortunadamente, me encontré con un complejo deportivo que está a la altura a nivel internacional. Hay detalles que hay que mejorar, pero la cancha, el paño que tiene, es maravilloso. Y ya hoy día en la tarde vamos a poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra energía para trabajar. Primero, el partido de Colocoro. Luego veremos lo que viene más adelante. Pero primero, ya nosotros estamos pensando en Colocoro, ya estamos analizando desde antes de ayer lo que es el funcionamiento, tanto individual como colectivo, del Poder Popular. A propósito, Miguel, de los campos deportivos, ¿se le puede sacar más partido a la cancha sintética de la Universidad de Fariño? Porque no todos los equipos, especialmente los grandes, como la Universidad de Chile y Colo Colo, las veces que han venido aquí han tenido problemas. Entonces, es uno de los grandes fortalezas que puede tener, desde hoy en adelante, San Luis de Quijota, ¿no? Sí, no les acomoda mucho a los equipos grandes, porque no están acostumbrados a entrenar y jugar en el pasto sintético. Y es una cuestión normal. A mí me gusta jugar en el pasto natural y el pasto bien cortito. ¿Por qué? Porque la pelota corre más. Y si es pasto sintético, mejor aún, la pelota va a correr mucho más. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar esta condición de tener el pasto sintético. Nosotros vamos a buscar la cancha, va a ser una cancha rápida. Entonces, nosotros tenemos que tratar de entrenar en el mayor tiempo posible en el pasto sintético. Indudablemente, cuando me toca y entrar en la parte física, por el impacto, naturalmente vamos a estar en el pasto natural. Pero, como tú bien dices, si a los equipos grandes les incomodan jugar en el pasto sintético, nosotros tenemos que tratar de sacar la ventaja en eso. ¿Sería lindo de votar con un triunfo que colocó para un equipo de origen? O sea, maravilloso para nosotros como cuerpo técnico, para mí, que sería el inicio, que es el inicio de mi carrera. Y para el hincha, para el hincha, si vienen a apoyar a esta institución y tienen la esperanza de tener un equipo protagonista. Le deseo suerte. Muchas gracias. Bueno, vuestra, lo último, puede ser un jugador importante, un líder en la cancha, usted que lo conoce. Sí, por la experiencia que él tiene, es un hombre llamado a ser un líder positivo dentro del campo de juego, dentro del camarín y dentro de las instituciones. Es un hombre que ha estado ligado a instituciones importantes y un seleccionado nacional que nos ha representado con muy buena forma a nivel internacional. Creo que es uno de los llamados a manejar este tren que nos va a dar buenos créditos. Creo que Marco, por su experiencia, por su liderazgo, es uno de los llamados a sacar a San Luis del lugar donde está. Profesor, respecto al equipo, usted tiene un ministerio bastante numeroso. ¿Ya más o menos ya se ha hecho la idea, más o menos para partir con una base ya, con lo que se va a hacer este interesante partido el día de hoy mismo? Sí, tenemos, bueno, hemos estado conversando con el cuerpo técnico y vamos a ver hoy día cómo llega cada uno de los jugadores. Bueno, tuvieron demasiados días libres, vamos a ver primero el tema del peso, físicamente cómo están y cómo van a ir respondiendo de aquí en adelante a los entrenamientos. Hoy entrenaremos en una jornada, mañana va a ser doble turno y hasta el día del partido después seguirá un turno más normal. Estamos listos entonces con la conferencia presa, ¿hay una pregunta más? Sí, profesor, la primera vez. Buenas tardes, gusto saludarles, bienvenido ayer. Muchas gracias. Anteriormente el profesor Ramira abordaba el aspecto físico. San Luis, en el segundo tiempo, se veía abajo en aquel aspecto, la parte física. ¿Va a haber, como él naturalmente acordaba, mediciones para la parte física de algunos jugadores del plantero? ¿La totalidad, en cierta manera? Bueno, gracias por las palabras y también sumarme a Miguel a dar las gracias a los dueños por darnos esta oportunidad de trabajar en esta institución. Que ellos como sociedad anónima se han cumplido con los requerimientos que exigían los socios de dar un espectáculo, de brindar canchas de entrenamiento, de brindar apoyo a las divisiones inferiores que forman la base de esta institución. Esto es una institución que cumple, que trabaja en inferiores y que luego el plantel de honor siempre está conformado por jugadores de casa. Así que gracias a la directiva por esa confianza y por ese trabajo que han hecho. No, no hará ninguna evolución hasta que obviamente conozcamos el plantel y juguemos los partidos que se nos pierden. Y la experiencia de Miguel y la experiencia del cuerpo técnico indican que esta semana tenemos que trabajar mucho en la confianza. No alcanzamos a trabajar mucho en lo táctico, en lo físico. Entonces vamos a trabajar básicamente en la confianza como para que ellos crean en sí mismos para poder ganar este partido ante el puntero del campeonato. Es lindo de deuda de todos modos, es lindo también inicio de trabajo para enfrentar a colaboración. Creo que es la mejor forma de comenzar un trabajo, tener la oportunidad de jugar un partido que todo jugador y todo cuerpo técnico quiere jugar. Pero eso hubo un plan especial sábado y domingo para cada uno de los jugadores, para trabajar de cierta manera. Sí, Miguel estableció que crearon un grupo usando la tecnología que está obviamente en punta, que es los celulares, el whatsapp, alguna charla a través de videos con jugadores que habían salido del país. Dada la circunstancia se creó un grupo y Miguel pidió que entrenaran sábado y domingo donde estuvieran, en las condiciones que estuvieran, los monitoreamos a través del celular y del computador. El 90% de los jugadores pudo acceder a un buen entrenamiento, pero donde podían estar, en las ciudades, o en la playa, o en un parque, o en un gimnasio. Así que esperamos de que hoy no vengan desde cero. Hubo mucho asado, mucha comida para esta fiesta, entonces obviamente que ya tienen dos entrenamientos particulares hechos en sus casas. Marcelo, usted es una persona con experiencia. Este es un equipo joven, que corre mucho, que tiene mucho ímpetu. ¿De repente hay que frenar ímpetu? ¿Cómo se maneja esa parte? Los jugadores como que se entusiasman mucho. Bueno, es una pregunta para Miguel. Lo que frena el ímpetu es la táctica. Pero Miguel ya estableció que le gusta un equipo agresivo, vertical, que va para adelante. Para Miguel, yo tengo la suerte de conocerlo hace 25 años. Compartimos el plantel que ganó todo hace 25 años atrás. Y como jugador, él tenía 20 años y fue titular, marcando actitud, marcando los mejores delanteros del mundo en su momento. Y lo que él lo caracterizaba era la inteligencia y que es un ganador y que va para adelante. Es un equipo para ser el mismo. El juego se va a definir en el arco rival. El nuevo Música se preocupó del arco propio. Entonces, simplemente contarles de que la juventud, bienvenida, pero yo estoy seguro que con Miguel va a jugar un jugador que tenga 38 años o 18. Va a jugar al que esté mejor y al que tenga el mejor en la semana. Profe, ustedes, grandes digamos en la parte física, se ven que estuvo muchos años en el extranjero. ¿Qué lo motivó a venir a Casalluís si estaba en México? Básicamente que tengo la posibilidad de cumplir un sueño. Yo con Miguel nos hicimos amigos. Tuve la oportunidad de dirigir los cuatro años en Colo-Colo y después dos años en la Universidad Católica, en las Selecciones Nacionales del 94 conmigo y en las Selecciones Nacionales de Jornalón. Nos hicimos amigos fuera de la cancha. Éramos vecinos. Después yo me cambié a una cuadra de su casa porque nuestra familia era muy amiga. Después tuvimos algunos negocios juntos que no fue mal, porque somos malos negociantes, buen cuerpo técnico. Así que el sueño cumplió de trabajar con una casi hermano. Y de nuevo agradecer a esta directiva de los dueños de Salud y Sporting en este cuerpo técnico, porque no todas las directivas tienen huevos para entregarle un equipo a un chileno con gran proyección y a un cuerpo técnico que no tiene mucha experiencia. Pero la experiencia se gana trabajando. Entonces hay que tener huevos para comenzar un proyecto con los nombres que esta directiva elige. Profesor, el técnico manifiesta que va a trabajar en base a la confianza, a la motivación. ¿A qué ello va a pedir usted también como cuerpo técnico durante esta semana, previo al partido frente a Bola Bola? Profesor, por supuesto. Todo pasa por el estado de ánimo. Un equipo es una sensación, un estado de ánimo. El entrenador es un administrador de estado de ánimo. Ustedes hablaban de Menezes, hablaban de Estrada, de Paul. Son las personas descargadas de transmitir confianza y que este domingo se vea que no importa lo que indica la tabla. Esto para nosotros es una final, un partido de muerte. Y los tres puntos que están en juego tienen que quedar sencillos. Bienvenido. Muchas gracias. Marcelo, una última cosa. ¿Incluye en algo el trabajo de la parte física de usted en el concreto? ¿Estánte sintética de una preparación especial? ¿Es otro deporte en este tipo de superficie? Es otro deporte, pero nosotros jugamos este deporte en nuestra casa y creo que con Miguel hemos determinado que bueno que sea en esta cancha sintética que ya tiene cinco años, que está gastada, que los equipos grandes se sientan incómodos, porque esta es nuestra casa. Entonces, uno puede tener una casa humilde o ostentosa. Nuestra casa es humilde, nuestra casa brinda las condiciones para ganar los partidos, que los regales se sientan incómodos y que nosotros vamos a trabajar para que nosotros nos sintamos en nuestra casa, muy cómodos. Vamos a ser un equipo potente, agresivo, muy fuerte desde el punto de vista de la velocidad y la potencia. Y la parte física, Miguel me ha determinado como encargado para que esto sea la realidad. ¿Estamos listos muchachos? Pues mirando entonces con la fotografía de rigor de focotecnio junto a los... ¿Dónde el pie? ¿Hala, no, no? ¿Sí? ¿Te va? Con respecto a la entrada, ya la gente está resultando cuando se coloca a la venta la entrada a partir de las semanas recientes. Gracias.